Eh, Lulu Tok era otra buena de ser God Podemos sacar la 2 Podemos sacar la 2 La Karma está bien Dejemos la Lulu, si la picamos para quinto pick Para tradear ahí Que piensen que es Karma Tok hasta el final Yo creo que la Lulu iría mejor contra el agua Me asolín poli y me voy a la mierda 1v9 Para mí, pique al Sin Sao Pique al Sin Sao Y tenes Lulu Karma Sin Sao, no pensemos Es eso No me deja cliquear boludo, no me deja cliquear Bueno, bueno, eh... ¿Kate? ¿Kate? No, no, no No veo a los champs 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 Bueno, no sé qué pensarán los caster Cada vez que jugamos unas partidas con ellos Porque... LAL Pobre campero, guan A ver, ¿se le ve? ¿Si o...? Los espectadores si ven el... Te guardo en el Lady May, no sé qué están haciendo en el tiktok Salud palofe... Tenés guardiado esto, Voltonic Si estás grabando un tiktok, avísame antes, bolio Dale ¿La concha? No la traleen, no la traleen, por favor Tranqui, yo estoy bien ¿Cabeza este? Dale perro, empieza ¿Viste que son unos... Ascos? Que tengo las manos más de la... Tranqui, me pego un poco, ahora me acabo muriendo Empiezo con él, eh Necesito ganar presión Mantita picando, buen, que cagón ¿Alguien está escuchando el stream? A mí alguien lo escuchó Alguien en un vídeo lo dijo 100% Desde que lo dijimos hasta que jugamos, tardamos como 10 minutos Es verdad igual, eh Está bien, no pasa, no pasa ¿Ese tipo qué hace? No sé, no sé qué hace No sé, es un horrible Le saco... Le saco la mierda, buen ¡No, sos horrible, Sonic! ¡Mío, mío, 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 mío! Bueno, bueno, bueno Pero puede ser que... Juegue, boludo Flash... Hay nada, Flash Racky... Racky, esperá, esperá, ven Pilotubo, escotodota, que es horrible ¡Dale like y suscribanse! ¡Deaaah! Switch main para ver el stream Hay que... Hay que guardarme en el crack top, eh Dale, dale La buen backeo, la buen backeo La buen backeo No tengo una TP de la Dari ¿Quién fue el que flayó? El doble Ah no, aquí no Aquí todo bien ¿Kaiza no flayó? ¿Para qué va? Tengo hard push en top No puede moverse este Guardeo yo acá ¿Qué si lo querés? ¿Con qué ahora? Ah, le podría haber cancelado la Econ No, 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 no pasa nada No se puede quedar y os voy de canon Es un balo pa' la historia Ya ¿Qué tal? Sí, esta man Vea padre, pero no es raro No, no Che, no descalifican Porque no estoy tremeando No, no, da igual, da igual, da igual Da igual, da igual, da igual Eso sin... No da igual, son Iki ¡Ya da igual, estúpido! Es un estúpido man Esa, para el perimido Esa, ¿de la le ve en P? No, man Tranqui Dale la barrana de controlada Es lo que le estoy haciendo a la mantarradilla ilegal Igual si vienen a pelear ellos si, pero la botlane... No puede rotar la botlane, la botlane no puede rotar Esto free ¿Cuál va a estar acá? ¿Puedo faitear al volcán? Ehhh... Si Un niño flash, un niño flash Ok, no te pego, no te pego Bueno, 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 no hace falta ¿Quieres meterte en la jungla? Tenemos free free hoy No, no, ya hice eso, voy a atacar esto y voy a atacar a top Eh, si, estaba un type bien top, lo que estoy haciendo ilegal Si vuelves a acá la doble ese tipo no Vamos, vamos a botche, Racky Dás, pero otra botche Basta va con ulti y te caga el palo, ¿o? Bueno, mantarradilla es horrible Correlo, 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 correlo Si, 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 creo que lo mato No tiene nada, no tiene flash ni nada Ah, es un gold Aaaaah Vale Sacala, sacala, te dejo la linterna ahí Mano, flasheo en medio de ultierra No Voli, pori, 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 pori Pori, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno Corre, correre, para arriba he hace tiempo, hace tiempo No tiene flash, no tiene flash Me clavo link de ahí también, me clavo link de ahí también No tiene flash No tiene flash La chebra abajó Me clavo link de ahí también Tengo RWE, tengo RWE Ah, bueno, si quieres tirar, tirale, pero... No hacemos nada Ah, no hacemos nada Ah, no hacemos nada Ahí larry, larry, cuidado con la red Llegamos, llegamos, llegamos Bueno, me salveo por ultimo Eh, voy a bajar Estoy backeando a ver si puedo limpiar Buena, buena Buena break Malo Tirame a 3, tirame a 3 Sonic Te corto la W Lo tenes que sacar la W y jalo low Ok, ok, voy a pucharle rápido Si no esta low no lo debiamos limpear Si no guarda a Sonic Yo piqueo, meto con face No, no, tiene mucha ahí con la ulti Tiene muy grande la ulti Ok, yo te diría que recetees y juees Para esta torre de Heraldo La tiramos de una y tenemos a Drake en un minuto No puede ser A ver si... ¿Te importa lo que yo la voy a tener? Baqueo el Nauti, fue el Nauti Y Voli pueden ir para top, cuidado Nauti top Cuidado, cuidado, cuidado Oriana tiene ulti y la Gari Si La quemamos Corre, corre, corre No, 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 lo que acabo de ver No puede ser Vos viste eso no? Le tiro el stun al Minion Nooo, vale Ah, 3v2 facilito No, no, ya estoy Yo estoy vaqueo En una habitación No, 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 no No, 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 no Fockeá para medio Fockeá Yo sé que... Estos dos no tienen ulti No le ponen ulti No le ponen ulti No le ponen ulti No le ponen ulti Ok Te voy a ir a pelear eso no? No le ponen ulti No le ponen ulti No le ponen ulti No le ponen ulti No quiero volver a ulti Flash it off, flash it off Tenes esta hueva Voy a aguantar No tiene flash, no tiene flash Qué hace, boludo? Entró con la planta Me pasé de confianza Te peo atrás, te peo atrás Ok, bot 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 Volcani vení, tiramos esto y tiramos Estés bien, pero Puedes ir acá Zopi Eh, me escapo igual Te puedo tanquear la torre ¿Puedes ir a buscar tres acá? Yo te puedo ir a buscar, pero estoy muy lejos Tengo debole Ven acá Ven acá Estamos en bot Tienes lleno Ok, voy Cuidado, cuidado que esta la buena ahí Puedo ir lantan acá Tira Zopi Ojo con el TP Vemos Vemos Eh, bot Tenemos doble wave Podemos ir acá Acá Qué querés ahí, boludo? Tiramos tier 2, boludo Tengo dos wave Mirá la wave que tengo, boludo ¿Este la wave sabe dónde? Acá En la cula de tu hermana Boooo Me da cuenta, boludo Me da cuenta con la familia 30 años de la Poca Perdón, perdón, perdón Tengo que echar a la Poca como capitán Pero mirá la que hiciste la wave, boludo Era free tier 2 Me tiran el culo Me hizo mierda la tarde, WTF Claro, la Poca quería Quería grabar un tiktok ahí Cómo pullarla Si tenés una wave encima ahí Cómo pullar una wave Y qué bonzo Será que terminó hasta un minuto 20 Y llegamos a terminar una más, eh? Eh... Se cayó Manta, se cayó Manta Lo mato, lo mato, lo mato Matalo, matalo, matalo Matalo, matalo, matalo Matalo, matalo, matalo Son las 6 No, 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 no Es el rasset del IP, creo De las 6 ¿Qué es la Manta? ¿Eres el rasset del IP, eh? Y... Y... Y bruguesto, pero... Estás manta el ranking Yo creo que y 20 Si empezamos y 20 la gota estamos wow chip No sé si empezamos y 20 Sí, sí, llegamos, llegamos Te pana Eh, con este heraldo vamos inhibidores, eh? Sí, sí, ganamos bien con este heraldo Vamos topside Literalto rey Yo soy el de siempre. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tiene ulti, ulti. No pienso de acima, mi corazón. ¿También es la buena? ¿Landr? ¿Landr? Quería matar a los Dignite. Está acá, está acá. Dignite igual, eh. Ah, man. Pensé que no tenías flash. Tengo TP. Tengo TP acá, tengo TP. Tengo TP. Acá andiamo, acá andiamo. Voy, voy, voy. Perro, perro. Tengo la mantarraya. Mantarrayita. Mata, 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 mata. Tranqui, acá me quedo muriendo. Eh, ali, ali, ali. Le doy coso, le doy coso. Ponteo rivales. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Me iba a quedar muy envergüenza si el tipo no había avanzado nada. Ah, sí, vergüenza que es igual. Ah, cerra la aberta. ¿Sacamos esto antes del back? Si, si, si. Me dejase morir. Me dejase morir. ¿Te ha hecho un puta speedrun o te voy a dormir? Vení, Volcani, que hay que arrullar esa mierda. No. Tranquila, trate la 7. Si. Jajaja. Que asquerosos, bro. Mira como me viene Jaimito, man. Salía igual, estábamos en range top. Oh no, mi dios. Oh. Paso. Ok. Ok. Janky, acá los diveamos, nos morimos los 5 y tiramos off. Si, si, si. Es esa, eh. Esa la cal. El Jaime este está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso. Está nervioso, está nervioso. Ah, la boven y el goli acá. ¿Torre podemos? Ah, llevo un asco. Ah, ni se movió. Ya, aquí es. Ya, vamos. Una ulti, sorry tigela. No. Uh. Uh. Oh, me morí si. Que pasa. Me nos estamos muriendo todos. Ay, era buena, weón. Era buena. No hay. No hay el que morir una ulti, una asco. Yo? Yo se quemé ayer, pelotudo. El Titanic también está en cine. Ah, si el perro. Eh tiramos ahora, está en el pase. Tenere, eh. Ah, perro. Seguimos 4 de 5 Tirabas la ulti ahi y le sacabas un video El perro esta full El perro esta full No 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 cuidado Cuidado lento Carreta carre Tengo fuego Tengo fuego Caixa Break x Que asco Te tenia que ir enriar eh Si esta un asco Los dos tienen que que estan No si ustedes dos son Veni arpa La corrí la corrí La corrí la corrí la corrí Era un tiktokulo Dale dale peguenle peguenle Cuidado Wem Cuidado Wem Cuidado Wem Cuidado Wem Tiktoker Ah tiktoker este tambi Si Que te pasa Oh Retira No Yo no tengo nada Ok Ah No Editing video No Que endiamos sali deca Eh mira attack Che vamos Nayori en Nayori en Se tenia que ir a editar Si te pegue Eso no es asco bol** Este es mi primer campeonato Primer lugar de lo Ok Si que demole Voy a ver LPR Pará 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 Se volvió lo que se volvió lo que se volvió Es que era el día rápido Voy con Manta voy con Manta No 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 vamos a nidar pelotudo No llegan Ah pero la primera partida es Ebro contra Undead Va a terminar en 15 minutos Man De una Dale Dale Bueno juegate No puedo terminar eh Yo tengo que quittear eh Vamos a pontear la en 15 Dale 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 1-0 equipo 1-0 Creo que estoy muy orgulloso de ustedes Bueno sigamos asi Si me gusta esa Karma Me gusta esa Karma No 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 quiero jugar Es que Manta es muy malo weon Es que Pero si la dejan open Que se jodan bol** Yo de verdad no se si MantaRy es el peor jugador del mundo O yo soy muy bueno con Karma Jajajajaja La dos La dos La dos Lmi πikeo y bueno Piqueo buenas Piqueo buenas Buena 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 Buena